Y con la segunda producción, Redención, Redención, otra vez, Redención. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies. Yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya no fui con él, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma, y si me faltan las manos, es que ya no fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan las manos. Yo le alabo con el alma, es que ya no fui con mi voz, y si me faltan esas manos, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él Y si es rico, música del corazón Jalávale, 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 que él vive Jalávale, 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 que él viene Jalávale, 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 que él sana Jalávale, 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 que él salva Desde el mundo del corazón, haciendo música para probar Antes, redención Desde el pasado, con la costa, tiene la mano Jalávale, 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 que él sabe Jalávale, 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 que él sabe